Quisiera ser la única princesa que tú amarás Sé de corazón muy bien que como tú no hay nadie igual ¿Lo crees? Primero quiero que notes cuando mi cabello luce diferente como hoy Segundo quiero que me abrires de la cabeza a los pies, ¿lo ves? Tercero quiero que cumplas todos mis caprichos Más vale que lo hagas ya que yo soy tu prioridad Aunque sabes bien que te perdonaré si me da la mano si me quieres llevar Egoísta, tú sabes que no lo sé pero tal vez Es que a mí me gusta ser el centro de ti Atención que en tu vida todo encontré Yo quisiera ser la princesa que siempre vas a amar No me dejarás, no sé, por eso mi sonrisa nos dirá Tú y yo estaremos juntos hasta el final Te escuché decir Hey princesa, yo a mí Te amo sin control Ya sé, yo a mí me gusta ser el centro de ti Y tú y yo a mí me gusta ser el centro de ti No puedo soportar que enojado conmigo pareciera que estás En verdad, no creo ser egoísta, pero yo Intentaré ser amable contigo, prometo, lo intentaré al menos una vez Yo quiero ser la única que te saques de amar Soy mejor que las demás, ¿no ves? Cuando no ofreces tu mano, le aceptaré al caso creer Que estoy bromeando algo así, porque no me crees Eres un tonto, no te quiero ver Tonto, no entiendes nada, no lo hagas más Solo dime la verdad ya ¿Recuerdas nuestro primer momento juntos? Cuando conocimos a Miku, nuestra primera vida Nunca, nunca se me olvidan Esos recuerdos que siempre me avivan Dime que lo recuerdas todo Yo lo recuerdo claramente ya Por supuesto, y es porque eres tú Yo quiero ser Esa princesa que tú amarás Y me hacía clara hasta cual No hay razón para cambiarte el momento Yo sentí como tu mano me rozó Y yo respondí A tu nombre son de amor Por eso mi amado príncipe es el mejor Y te gustaría ser ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.